Acuario, si trabajas por tu cuenta, no vas a tener unos días muy activos. Ten paciencia. Tus superiores te harán una oferta de trabajo que te convendrás opesar. Será positiva. Te conviene invertir tu dinero. Te dará beneficios. Lánzate sin miedo. Con positividad se afronta la vida y con sentido del humor verás como todo mejora. Ahora tendrás todo el apoyo que necesitas por parte de tus amigos y familiares. Tu compatibilidad con la gente de cáncer y piscis será especialmente buena. Cambia de actitud respecto a tu familia y te evitarás muchos problemas. Estás con algo de intranquilidad por un asunto que te preocupa. Ten calma. Se solucionará. Te sentirás más fuerte y optimista según pasen los días. Estarás muy bien. Físicamente te encuentras bien, aunque te conviene hacer algo que te anime. Estás muy bien de salud y con energías renovadas. Tendrás mucha actividad.